Continúan las reuniones entre funcionarios comunales y con las instituciones para profundizar las medidas de prevención del coronavirus. Estuvimos reunidos con los delegados de cada una de las localidades del Partido de la Costa. Estamos reuniéndonos con los distintos actores de nuestra comunidad porque es un momento muy importante, un momento de etapa de prevención en lo que tiene que ver con las enfermedades, en lo que tiene que ver con el coronavirus. Y entendemos que lo tenemos que hacer entre todos, que lo que tenemos que hacer ordenados, organizados, con tareas, porque entendemos que si estamos en comunidad, si nos organizamos, vamos a poder llegar a un buen resultado en materia de prevención. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, informarnos por canales de comunicación oficiales. Por eso es que dispusimos la página oficial del Partido de la Costa, que es www.lacosta.gov.ar donde todos los días allí van a estar los partes oficiales de la municipalidad en esta materia, como también todos los decretos a los cuales adherimos y cada una de las recomendaciones que estamos llevando adelante para poder llegar a un buen resultado aquí en el Partido de la Costa en relación al coronavirus. En relación a nuestro funcionamiento, hemos dispuesto también la suspensión de algunas actividades. También estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de Nación y de Provincia de Buenos Aires porque es un momento en el cual distintas medidas tenemos que tomar para poder obtener resultados positivos en que no llegue este virus a los distintos destinos de la República Argentina. Así que dijimos, por un lado la prevención, pero por otro lado también le pedimos a todos los vecinos que se pueden quedar en casa, que se queden en casa. Más aún a aquellos vecinos y vecinas que están dentro de los grupos de riesgo.